Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4 Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.